Víctor, Dios de mi lado, ya nacida, salvación, y compáramente. Víctor, Dios de mi lado, ya nacida, salvación, y compáramente. Víctor, Dios de mi lado, ya nacida, salvación, y compáramente. Víctor, Dios de mi lado, ya nacida, salvación, y compáramente. ¡Ven! 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 ¡Ven Y si Dios con nosotros, tiempo es contra nosotros, y si Dios nos levanta, ¿quién podemos detener? Y si Dios nos levanta, ¿quién podemos detener? Y si Dios es fuerte, hay desigualdad de que hace fuerte, que sale salva con gloria se salva en Dios, y Dios es grande, y Dios es fuerte, la desigualdad de que hace fuerte, que sale salva con gloria se salva en Dios. Y Dios es grande, 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 acá adelante, los que no han sido sellados con el Espíritu Santo y vamos a adorar al Señor y le vas a pedir Señor en esta convención, quiero ser lleno del Espíritu Santo, mientras el grupo de alabanza va a seguir cantando va a seguir ministrando, usted va a decirle al Señor en oración, en súplica lléname con tu Espíritu Santo ¿cuántos no han sido llenos con el poder del Espíritu Santo? esta es la iglesia del Señor y a partir del día de Pentecostés, la presencia de Dios fue derramada sobre este pueblo sobre esta iglesia y no se ha quedado allí, sino que aún está vigente y somos el pueblo de Dios y necesitamos ser llenos de su poder, aleluya algo está cayendo aquí, algo está cayendo en este lugar, ¿quién quiere llenarse del poder del Espíritu Santo? ¿quién quiere llenarse del poder del Espíritu Santo? aleluya, aleluya clama al Señor, clama al Señor en esta mañana, ¿cuántos de los que están ahí atrás desean tener experiencias nuevas con Dios? aleluya aleluya, aleluya es la calle aleluya, aquí está su presencia aquí está su presencia su corazón su corazón es la calle mientras, ¿qué es lo que está en este lugar? santándonos vivas levantando al mar su gloria está aquí Y santa vida esta mañana, Señor, limpio y activa lo que no tenemos de mí. Ponte lo que me aguarde y sepáralos de tu iglesia. Señor, que tu Espíritu Santo será en el Espíritu. Valore Jesús, yo dame Jesús, yo dame Jesús. Valore Jesús, yo dame Jesús, yo dame Jesús, yo dame Jesús. Amén. 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 No me olvides, levantando al marido, no me olvides, suéltese en la presencia de Jesús, suéltese en la presencia de Jesús. No me olvides, no me olvides, levantando al marido, no me olvides, suéltese en la presencia de Jesús. Su gloria está aquí. No me olvides, no me olvides, suéltese en la presencia de Jesús. No me olvides, no me olvides, no me olvides, suéltese en la presencia de Jesús. No me olvides, no me olvides, no me olvides, suéltese en la presencia de Jesús. No me olvides, no me olvides, suéltese en la presencia de Jesús. No me olvides, suéltese en la presencia de Jesús. No me olvides, no me olvides, no me olvides, suéltese en la presencia de Jesús. No me olvides, no me olvides, suéltese en la presencia de Jesús. No me olvides, no me olvides, suéltese en la presencia de Jesús. Vamos a hacer una oración, hermanos, dando gracias a Dios por esta preciosa mañana. Amén. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Por su palabra, por su presencia. Él ha hablado.